Oliver Zon Buen punto has tocado Ahora quiero que la gente empiece a comentar bastante Queremos leerlos Denos su opinión sobre Oliver Zon Yo te digo una cosa, 22 años ¿Lo has visto guard? Espérate, me emociono Me emociono Escúchame, 22 años 1,87 1,85 Alto Lateral derecho Está en el equipo El mes de septiembre del fútbol danés Ha jugado todos los partidos En su equipo En el Salker Una cosa así Todos los partidos de titular Su equipo es segundo en la liga danesa Ha hablado Claudio Pizarro Han hablado algunos otros futbolistas De esta posibilidad Primero te hago la consulta ¿Lo llama o no lo llama? Mira, yo creo que para que O sea, viéndolo de lado Yo lo veo de dos lados Mi opinión tiene dos partes La primera Es la parte futbolística Que es la más importante Y la segunda Es la parte del papeleo De la documentación Te voy a responder Voy a ir de la segunda a la primera La segunda es Nadie es loco Para apresurar su documentación Sin haber tenido una charla antes Y apurar el tema Como para decirle O sea Apúralo Porque te voy a convocar Yo creo En mi opinión propia De que había una conversación De que sabía que saliéndole la documentación Me iban a convocar Tiene sentido Y segundo Como pasó con la Padula O sea, la Padula aceleró todo su proceso En el pasaporte Y lo convocaron Y pum Claro Ahora Segundo Lo otro que te digo Futbolísticamente hablando El equipo ya tiene documentación peruana O sea, ya puede jugar Falta la confirmación de FIFA No sé si ya la tiene la federación Bueno, si no la tiene Siempre es bueno hacer la consulta Pero ya tiene documentación peruana Sí Entonces, en el papel puede jugar Como dices tú Falta la confirmación Pero en el papel puede jugar Reglamentariamente Al no tratarse de una nacional De otorgarle una nacionalidad Por ocupar un determinado territorio Es como cuando vienen acá Te nacionalizas Pero tienes que pasar 5 años para jugar Claro Él ha tenido una nacionalidad Por ascendencia peruana Claro Él tiene raíces peruanas Y no ha jugado por ninguna selección Ni menores Ni nada Entonces Al tener DNI y pasaporte Reglamentariamente Puede Igual la consulta legal y legal de FIFA Siempre hay que hacerla Pero Ahorita puede Futbolísticamente hablando Está en una liga como la Noruega Que no es mala Está segundo Ha jugado todos los minutos Ha jugado todos los partidos Es titular No estamos para regalar nada Ah Imagínate Entonces Yo creo que futbolísticamente Ahora laterales tenemos Sí Yo sé que laterales tenemos Pero ¿Quiénes? A ver Advínculo y Corso Y ahí Lora Y Y ahora son Pero está bien Pero generas competencia Y eso te hace que te metan Perfecto Pero antes Ahora No había Ahora ¿Qué es la posibilidad De que Primero hay que ver Si Advínculo Lo va a utilizar Porque el carrillo ya no está No llega Lo va a utilizar Lo va a utilizar de lateral O de volante Entonces ahí se abriría Una posibilidad Ahora Corso Pues con lo que ha demostrado En estos dos partidos ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo sacas? Y Lora viene en forma ascendente Que es un chico que tiene mucho Mucho futuro Sí Pero generas esa competencia Y nosotros no estamos Para regalar nada Nada Porque va a llegar el momento En que de repente Por ejemplo Lo que pasó con Advínculo Expulsado Ponte que Corso se lesionaba O sea Va a llegar el momento En que Tienes que tener opciones Ahora Tienes que tener variantes Puedes jugar de volante También el chico Por lo que tengo entendido ¿De volante o Yo personalmente Creo que Juan Sí lo va a llamar Yo también Porque Sí Como tú dices Se ha acelerado Todo este proceso De hecho La documentación Suya Ha venido en valija Diplomática O sea Eso no pasa Así nomás No se logra Así nomás No tiene que haber Todo un protocolo Una conversación De por medio Claro Pero Juan Creo que lo ha visitado Juan lo ha visitado Sí Lo conoce Ahí hay algo Que es evidente Si se le da la documentación Para ser convocado Yo pienso lo mismo que tú Yo creo que Además 22 años Es chico Claro Pasado mañana Quizás no habrá El mejor Advíncula Ya no habrá El mejor Corso De hecho Corso Está más cerca Lo que pasa es que tú Ponte a pensar ¿Cuándo es el Mundial? 2026 2026 Estamos a 2023 Faltan 3 años Advíncula en el 2026 Va a tener 36 años ¿Me entiendes? Corso va a tener 37 Entonces O sea No digo que no puedan jugar Al Mundial No, no Claro A Víncula va a jugar Hasta los 42 años Por el talento físico Que tiene Y encima Cuando vino de chincha Se le bajaron 3 años Porque ahorita Va a tener como 36 El negro se vino Sin zapato Ya del Carmen Entonces Hay que tener opciones ¿No? O sea Lora Este chico Grimaldo Esos son los que Verdaderamente No es que digo Que van a jugar Pero Son los llamados A estar en el prime En ese Mundial ¿No? Sí, sí De acuerdo Yo pienso lo mismo O sea Si es que clasificamos Estoy seguro de que sí Lo vamos a hacer Igual Este Saludos de Juliaca Que viene del binacional Manco Dice Cool over Mars Bueno, jugaste ahí Después hablamos un poquito De eso Y cómo es jugar en Juliaca Que tiene que ir Alianza, Cristal y Melgar No, Alianza y Melgar Perdón, Cristal no Cristal ya fue Yo creo lo mismo que tú O sea Se buscan demasiados temas No vinculados A lo estrictamente futbolístico Como para dar una opinión Respecto a si son Puede ser Convocado, ¿no? Puede ser útil o no En la selección Por ejemplo Que no hable español Que de repente No se va a llevar con el grupo Que es gringuito Huevadas Entonces Yo, como tú Lo vinculo desde el lado Estrictamente deportivo Y sí me fijo mucho En la edad ¿Por qué? Porque no es un tema menor Como tú dices Si vamos al Mundial O si va avanzando La eliminatoria Probablemente encontremos Algunos futbolistas Que no están en su mejor rendimiento Y que coincide además Con el tema de Alcanzar una determinada edad En la que Cada vez se hace Mucho más difícil Igualar desde el aspecto físico Y en ese lado Un tipo de 22 años Creo que Nos va a poder Nos va a poder ayudar ¿No? No sé si En el Corto Mediano plazo Pero a largo plazo Tener a Oliver Zong Con Los números Con las cosas Que uno ve de él Está perfecto Ahora Después hay que verlo Mucho mejor Ahora Yo no Yo no lo he visto Yo no le he visto Un partido completo He visto highlights O sea Mejoras jugadas Y esto Puedo 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 decir dos cosas Uno Nos hemos quejado Y hemos hablado Siempre frente a cualquier Resultado negativo De la falta De formación Del futbolista Peruano Cada vez que pierde Un equipo peruano Cada vez que pierda Selección ¿Cuál es La crítica? La mentalidad Psicológicamente No estamos preparados Entonces estamos hablando De un tipo que viene Del lado contrario Un tipo que viene De buena formación Más allá de si El fútbol danés Es bueno Malo Gana No gana Participa en Champions No participa en Champions La formación Allá Se trabaja como se debería Pero Dinamarca Acaba de ir a los últimos dos mundiales Por eso te digo Dinamarca nos ganó Exacto Se trabaja como se debe ¿Me entiendes? O sea Cumplen con todo Son bien cuadriculados En ese aspecto Estilo europeo Claro Eso es lo que yo creo Que debemos copiar Acá en Sudamérica La capacidad para Hacer todas las cosas Después te sale bien Te sale mal Pero hacen todo Como para llevar a sus jugadores Al más alto nivel Entonces Este chico viene De buena formación Viene de Seguramente Haber escalado Posiciones Por mérito Pro En fin Muchas de esas cosas Que siempre nos quejamos Por ejemplo Entonces Yo sí saludo Que pueda venir La única manera De saber cómo juega Extrayéndolo Y viéndolo Ahora también No va a ser Ahora de repente Lo convocan Lo ponen No le va bien No le va bien No le va bien Él tiene que adaptarse Tiene que adaptarse Viene de un fútbol europeo Primera vez que lo convocan Ahora Le va a venir bien Estos amistosos Que se vienen Después de esta fecha doble Porque ahí va a poder Va a poderse afianzar mejor Y todo Pero para esta fecha doble Yo lo llamaría Al menos para verlo entrenar De repente por ahí Unos minutitos Sí Para ver qué tal A ver qué tal A ver si Si La papa quema Los cuchillos salta Para agarrar la carne Claro ¿Sí o no? Sí Si no como Mira el chico Como le pasó a Grimaldo Papá lo metieron ¿Cómo? Y ahí hay Le metió ganas Énfasis y todo Y mira Se ganó su aplauso Porque el chico No puede hacerlo Si la paula también Los primeros partidos No que no le den pase Papi no es que no le den pase ¿Tú crees que los jugadores Van a ser tan egoístas De no dársela Para no ganar? No No Sino que estaban Entendiéndolo recién Y después Tin 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 La pa' gol Entonces coincidimos En que Oliver Zon No podemos regalar nada Y después hay que verlo Nosotros coincidimos Bueno por lo que puedo Escuchar Que lo deberían llamar Sí Pero ya tú sabes Que la decisión La toma El Mitrón Además hay una cosa Hay una cosa que Que tampoco O sea Uno puede ser crítico En algunas cosas Pero también tiene que Reconocer otras Que tienen que ver Con Juan Reynoso Juan Es un buen técnico Es estratega Y Exacto Y yo no pienso Yo no creo Que se equivoque A la hora de ver Un jugador con ascendencia Peruana afuera No O sea Si la ha ido a ver Juan ya la ha tenido Que hacer Claro De acuerdo O sea Juan sabe quién O sea Ha sido jugador Crack Sabe quién juega Quién no Eso te iba a decir Esa es una de las cosas Que Juan mejor hace Que es Tiene Tiene un muy buen equipo De trabajo Siempre se rodea bien Entonces Juan es De las personas Que mira mucho Las estadísticas Que ve los partidos Completos O sea El tipo es enfermito De fútbol Entonces yo no creo Que para haber acelerado La documentación Y haberlo puesto en órbita Sea porque Simplemente Le dicen que juega bien Él ha tenido que verlo Jugar al menos uno O dos partidos completos Sí Sí Por lo menos